Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar, que temo ahogar, te amo ¿Y cuál de estes celos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirar Tú yo sé, tú yo sé El pasaje, el misterio habrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá, algo que no conoce Y la, 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 y Gracias por ver el video.